Esta es la continuación, la segunda parte del video de impresión de arrastre. Ya que fragó el yeso, tenemos el modelo así recién sacado de la cucharilla con el removible pegado. No lo voy a tocar, no lo voy a retirar, eso lo van a hacer en el laboratorio y se puede hacer fácilmente ya que pusimos vaselina. Pero es para que tengan un registro de cómo está el aparato en boca. Esto se va a mandar junto con el antagonista, el registro de mordida y la toma de color. Así es como recibimos ya el removible con los dientes. Aliviaron el modelo en donde estaba el muñón y donde tenían que hacer el agregado. Ese muñón si se tiene que retirar en el futuro se puede hacer y rebasar esa parte del removible para seguir usándolo. Así que no habría ningún problema. Lo dejé porque no tiene ninguna molestia, está sintomático y no quiero que el paciente pierda hueso. Ahora vamos a probarlo en boca. Lo probamos, no baja del todo, no asienta, así que lo voy a rebajar un poco del muñón que probablemente sea ahí y también el gancho. A veces hay que estar ajustando el removible y haciendo pruebas hasta que quede en boca. En otras ocasiones también queda la primera como guante y eso es muy bonito. Después, ya que lo ajustamos, hago varias pruebas con rollo de algodón para que muerda, para ver si le lastima o se mueve. También ver el agarre y la fuerza de los dientes anteriores, que él practique quitárselo y ponérselo sin ningún problema. Este es el resultado y lo voy a citar en 8 días para revisarlo. Para los que quieran ver el caso completo, lo pueden hacer en mi canal de YouTube, Dr. Eli Juliana Díaz de la Garza. En la descripción te voy a dejar el link que te lleva a la lista de reproducción sobre impresiones de arrastre. Si te gustó o sirvió este video, no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo más contenido. Gracias por suscribirte, por compartir, por comentar y recuerda que seguimos conectados con el corazón. Gracias.